Al regresar ya está la muestra original oaxaqueña y nos van a platicar acerca de todo, 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 todo lo que usted va a poder encontrar. Regresamos. 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 Yo estoy aquí en Mexicali, en la décima edición del Festival Internacional de Cine de la Autónoma de Baja California, aquí en Mexicali. Vine a dar una pequeña charla sobre óptica. Hola, soy Mauricio Ramos. Soy fotógrafo profesional de la Ciudad de México. Desde hace 25 años hago fotografía documental y de aventura. Era mi sueño de niño ser fotógrafo y, bueno, he trabajado con muchas ganas a un oficio que ha sido para mí muy emocionante, viajar por el mundo y hacer fotografías de diferentes historias sobre la experiencia humana, sea a nivel aventura o sea a nivel documental. Y, bueno, siempre ha sido un privilegio para mí venir al norte de México, una porque me encanta el desierto. Mi abuela es de Sonora y crecí una época de mi vida aquí en el norte de México, así que siempre ha sido un lugar especial para mí de venir a visitar. Creo que el Festival Internacional de Cine, como decías, 10 años aquí en la Autónoma de Baja California, en Mexicali, habla sólo del compromiso de esta facultad o de la institución para promover la cultura. De verdad, no muchos, lamentablemente, no muchos estados se promueven de esta manera y creo que es una pena porque México es un país con una cultura increíble y estos festivales permiten unir al talento no sólo de México porque son internacionales, a veces viene gente de otros países y eso te permite ver y sentir y entender lo que está pasando en otras partes o gente de tu edad que nació en otro país y que ahora está produciendo y creo que es una forma de compartir, de inspirar y de ponernos las pilas, ¿no? De verdad, de querer hacer, porque lo más fácil para las personas de hoy es pensar en una idea, realizar una idea toma más trabajo, seguir nuestros sueños no es fácil, es la verdad, ¿no? Y bueno, para mí es de lo que se trata, de ponerte las pilas, de echarle ganas, de seguir una línea para llegar ahí, a donde querías, a donde imaginaste que querías llegar y creo que este tipo de eventos son justo eso, una cacerola de talento, de gente que está haciendo y que es una buena forma de inspirar a los chavos a que sigan sus sueños, a que hagan lo que se tiene que hacer para llegar a lograr sus sueños y eso para mí es lo más falioso de estos festivales, ¿no? ¡Gracias! 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 Manejo y conservación del borrego cimarrón en Baja California.